El día de hoy estamos en Gualdos y por supuesto venimos a ver todo lo que hay para esta temporada navideña Así que si te quieres enterar de todo el chismecito, quédate a ver este video Hola creativos, ¿cómo están? Vamos directo al grano y recuerda que la parte de arriba te dejo los precios Ornamento con mucho brilli brilli en forma de botita 24 copos de nieve de diferentes tamaños que brillan en la oscuridad y por supuesto tienen pegamento para que lo pongas en el techo Decoraciones para tu árbol de santa, de muñeco de nieve y de reno Hay diferentes versiones pero todos tienen las patitas largas A mí me encantó este renito que es así apachurrable pero todos están muy lindos Set de dos pasadores de cuernitos de reno para cabello, hay en color rojo y en color dorado Set de pines decorativos, son seis piezas, son broches o pines como los conozcas y si tienen diseños navideños Cojines decorativos, por supuesto hay diferentes versiones de reno, de muñeco de nieve y de santa Miden 40 x 33 centímetros Copos de nieve con diamantina blanca son tres piezas en diferentes tamaños 10, 15 y 20 centímetros, son así como de hula espuma, material resistente Estrella decorativa, punta para árbol de navidad Está hecha como en metal con mucho brilli brillo, diamantina Por supuesto lo vas a encontrar en varios colores como el plateado y el dorado Aprovechando que vamos empezando el video, no te olvides de suscribirte a este canal porque tenemos recorridos muy pero muy buenos Hermosas estrellas de acrílico transparente, son dos piezas, miden 10 centímetros y traen un listón transparente por supuesto para que los cuelgues Copos de nieve con mucha diamantina son perfectos para tu árbol de navidad y por supuesto traen dos piezas y miden 10 centímetros Vas a encontrar varias versiones del copito de nieve y si, de varios colores Set de capacillos y palillos decorativos navideños para cupcakes Una decoración fácil y rápida para tus postres, por supuesto vas a encontrar diferentes diseños Que si el copito de nieve, que si el pinito de navidad, que si el regalo Y cada uno trae diferentes colores y diseños de los capacillos Así que escoge el que más te guste, la verdad es que mis favoritos, los copitos de nieve Los capacillos son para cupcakes de medida estándar y por supuesto el papel es acanalado Por tan solo 15 pesos o 14,99 te llevas un gorrito de santa La verdad es muy sencillito, delgadito, la calidad no es tan buena pero si, si que saca de un apuro Y si quieres convertir tu carro en un superreno, aquí también te venden los cuernitos y la nariz Muchos pero muchos frascos navideños, me encantaron porque tienen un solo personaje Entonces eso lo hace más bonito porque no tienen tanta cosita, tanto garagoleado Están muy padres, muchos traen tapita, bueno estos que están viendo traen tapita Son las clásicas botellitas como de jugo Están muy padres para decorar, para regalar a los amigos, las rellenas de dulces Se me hace práctico, también cuentan con la versión de tarrito, de como mason, así de tarritos Y le puedes meter tu popote, bueno traen popote de hecho, te entregan tu popote Y están muy padres, me gusta, me gusta la idea para regalar O si no eres de esas de tarritos, pues también las clásicas tazas navideñas Estas están grandes, bastante grandecitas Así que traen a santa, llénalo de dulces, de chocolates y para mí es un buen regalo Plato de melamina con diseño de serie navideña, mide 30 centímetros Y está perfecto para poner tu botana en esta temporada Mini pinos navideños, hay en diferentes colores, están llenos de glitter Por supuesto también hay diferentes diseños Y perfectos para tu oficina o alguna decoración de centro de mesa Listones decorativos navideños Ideal para decorar tu árbol de navidad o coronas O algunas decoraciones, inclusive para los regalos Miden 5 centímetros de ancho y 2.7 metros de largo Cada uno viene por separado y por supuesto encontrarás en varios estilos y varios diseños Sea cual sea la decoración que quieras poner este año En lo personal me gustan mucho los colores naturales Como el color arena, pero también puedes encontrar con mucho brillo Con un poquito glitter, todos son 100% poliéster Dale brillo y elegancia a tu árbol con este set de 12 piezas de esferas navideñas Obviamente vienen en diferentes tonalidades o en diferentes acabados Y vas a encontrar en muchos, pero muchos colores Al igual que los anteriores cojines que te enseñé Están estos que son unas versiones de tonalidades más ocre, más claritas Así que puedes elegir el de tu predilección, los más naturales o este estilo Decoraciones en forma de flor de nochebuena Traen un clip atrás para que lo pongas directo en tu árbol y tienen mucho glitter 6 cascabeles en un paquetito perfectos para hacer cualquier arreglo navideño Vienen en diferentes colores, los tradicionales y en azul y en rosa Unos lindos pajaritos muy plateados llenos de glitter perfectos para colocar en tu árbol Dos ornamentos con mucho glitter, aquí nos encanta el glitter, ya lo saben el brilli brilli Hay en diferentes colores también perfectos para tu árbol Por supuesto unas lindas estrellitas, el paquetito trae 6 estrellitas Y un set con 3, si vienen 3 en cada paquetito Vienen 3 diferentes colores, que el verde, que el plateado, que el dorado La verdad están muy bonitos, me gusta el diseño que tienen y me gusta que vienen de diferentes terminaciones Estrellas con terminación de diamantina, están muy padres, vas a encontrar también en diferentes colores Y el paquetito trae 4 estrellitas Esferas con lentejuelas en color negro, la verdad es que me encantan, miden 10 centímetros De la misma medida, esta esfera muy brillante con Shakira y Canutillo O una esfera navideña de 8 centímetros con esta decoración de perlitas en color turquesa Y también vas a encontrar en color chedron Aquí nos ponemos los moños porque tienen muy buenos moños La verdad es que están increíbles, me encanta el terminado de cada uno Y hay en diferentes colores y terminaciones Esfera navideña estilo rústico con textura afelpada Mide 8 centímetros y me encanta esa variación de colores Color natural y color blanco Esfera plateada de 8 centímetros, muy brillante Y me encanta ese realce de los copitos de nieve que están texturizados Diadema con cuernitos de reno Por supuesto tienen cascabel y lo vas a encontrar en color rojo y en color verde Más moños, sí, bueno, hay muchos moños, la verdad debo de reconocerlo Están súper lindos, diferentes acabados, acabados tipo papel, acabados metálicos Y en colores brillantes y mates, la verdad me encanta Set de 4 cascabeles, estos son un poquito más grandes que los anteriores Y me encanta que tienen diferentes terminaciones Brillantes, mates y con glitter También unos ornamentos de pinito de diferentes colores Outfit navideño con todo y la liga para el cabello Ligas o donitas, no sé cómo les digas Pero sí, son para el cabello muy navideñas Otra buena opción de regalo son estos termos Son de plástico obviamente Pero en colores navideños, en rojo y en verde Pero si buscas algo más bonito para el cafecito de las mañanas Estos vasos con su tapa son de plástico Y sí, muy navideños Buzón navideño Son metálicos, son perfectos para añadir un toque decorativo Miden 15 centímetros por 9 centímetros de alto Hay en diferentes diseños Y también está en la versión de Snoopy Sí, hay de Snoopy y hay dos diferentes diseños A mí no por sonar el rojo, fue mi favorito Caja en MDF con decoración de muñequitos Hay en muñeco de nieve, versión reno, versión santa También hay de diferentes colores Esta es la versión natural, colores naturales, dorados Y también está la versión en verde Están súper lindos para regalar con varias cositas Alcancía metálica Snoopy, temática navideña Así que llegó el momento de ahorrar Es perfecto para regalar tanto a niños como adultos Puedes regalarlo con dinero o si no con muchas galletitas o muchos chocolates Hay en varios diseños, varios colores y miren 10 por 15 centímetros Canasta navideña de bambú Y la vas a encontrar en color rojo o en color verde Así parece la pancita de santa Trae un lindo cinturón Por supuesto es el detalle perfecto La parte de arriba del peluchito Miren 24 por 18 centímetros Pero si están súper lindas Plato de plástico navideño Con temática navideña por supuesto de santa o de pingüino Están hermosos, son gruesos Miden 32 por 31 centímetros Y son ideales para las fiestas Toma tu café calientito con un diseño increíble navideño de Snoopy Obviamente es multiusos Es práctico, ecológico Tiene su tapa con boquillas, antiderrames Es ligero, le caben 450 mililitros Y hay varios diseños de Snoopy Es un vaso de plástico con tapa y popote Y si eres fan de Snoopy Pues la verdad es que estos diseños te van a encantar Su tapa es antiderrames Obviamente le puedes tomar directamente del vaso Hay diferentes diseños, colores increíbles de la temporada navideña Y le caben bastante En mi época le decíamos pepsilindros Así que ya sabes Platitos hondos navideños Este me encanta de copitos de nieve Son de melamina por supuesto Este de ciervos es de plástico Están muy bonitos para decoración Lo puedes usar de macetita O simplemente para la botana También hay versión de Mickey Mouse Esferas navideñas en forma de Mickey Mouse Hay un trío o hay individuales Las individuales miden 10 centímetros Y las que vienen en 3 miden 7 centímetros Obviamente vas a encontrar con diferentes acabados Diferentes terminaciones Diferentes colores Están muy bonitas A mi me gustaron mucho Sobre todo las terminaciones Y las texturizadas Están padrísimas Muy buena calidad Ahora sí que la que más te guste La que vaya con tu decoración Aquí lo vas a encontrar Las puedes combinar con otras esferas lisas De diferentes terminaciones o colores Obviamente son de plástico resistente Que te darán mayor durabilidad Por si los niños son curiosos Ya saben Aquí están Hay lisas con terminación mate Terminación brillante Terminación diamantada O estas que parecen así Afelpaditas Están increíbles Series de luces para navidad O luces navideñas Traen 100 luces blancas O de colores Según lo que tú quieras Al igual que el cable Es blanco O de color verde Mide 6 metros de largo Es seguro Fácil de instalar Y también hay diferentes diseños Que si las bolitas Los copitos de nieve Los tradicionales foquitos Luces led Etcétera Ven a buscar El que más te guste Set de 5 esferas navideñas Cada una mide 7 centímetros Lo vas a encontrar En muchos Pero muchos colores Según sea el estilo O lo que quieras colocar Por supuesto También hay En diferentes acabados En el acabado mate Acabado brillante O acabado diamantado El siguiente set De 5 esferas Fue uno de mis favoritos Porque a pesar De que tienen Diferentes colores Están en la misma gama O en la misma línea De color Me encantan Los texturizados Que son también distintos Diferentes acabados Brillantes Mates Opacos Están muy bonitos Me encantaron Set de 4 esferas Cada una mide 10 centímetros Y obviamente Vas a encontrar Con diferentes terminaciones Las mate Brillantes Y diamantadas Y si En muchos colores Decoración navideña Es como una guía Tiene 6 dibujitos O monitos Diferentes Aquí te las enseño De cerquita Tiene pingüinito Santa Obviamente El unicornio El trineo Y está muy bonito Para cualquier espacio Stickers O pegatinas Creo que así les dicen Para ventana Estos están bonitos Tienen por la parte De adelante Tienen como Un cartoncito Y la parte de atrás Tienen ese clásico Gel O gelatina Para pegarse Y estos Que son los tradicionales Que ya conocemos Que literal Es una gelatina Y agarras Y la pones En la ventana O en tu refri O donde quieras decorar Un oso Un muñeco de nieve Un reno O un santa Son los que puedes escoger Son estos muñequitos Son de cartón Pero su pancita Es de papel de china Esa que se expande Tiene una pancita Rebozante Así que escoge Tu favorito Se venden por separado Colgantes navideños Por supuesto Hay tres diseños diferentes Se venden por separado Son de cartoncito Vas a encontrar Al santa Al pingüino Al reno Y traen unas barbitas Color dorado Estas son unas Miniguillas O guirnaldas Que vienen así En forma vertical Vas a encontrar Con los diferentes diseños Están muy bonitas Ideales para decorar Mesas de dulces ¿Qué te parece un letrero De Merry Christmas? Muy gringas ¿Verdad? Esto mi padre Es de cartón Por supuesto Merry Christmas Lo puedes colocar En cualquier chimenea O en cualquier ventana Y por supuesto Perfecto Para las mesas De dulces Me encanta Que cada una De las letras Trae un diseño Diferente Muy navideño Estrellas de papel Son como de cartoncito No es muy grueso Hay de diferentes colores Son chicas Vienen una sola pieza Pero la verdad Están muy bonitas Así como para poner En los árboles Creo que vale la pena Este fue uno De mis favoritos Literal Es un árbol De papel De papel de china Estos que se abren Se extienden Está muy padre Si tienes un lugar pequeño O simplemente Un detalle En tu oficina En tu negocio Pues este es el ideal La verdad es que sí Me encantó Está súper bonito Está un poquito grandecito O sea me refiero Es un término neutral Para un lugar chiquito Para un espacio Así de oficina Así que sí Me gustó muchísimo Aparte Trae su estrellita Unas lindas caritas De santa Y de muñeco de nieve Perfectas Para colocarlos En las puertas De tu casa Ya sea En la entrada O en las interiores La verdad es que sí Me gustan mucho Estrella De tinsel Si así se llama En color morado Obviamente vas a encontrar En varios colores Su estructura Es metálica Y no solo hay estrellas Sino también hay Arbolitos de navidad Que están muy bonitos Traen su moñito Está muy padre Es para decorar Sobre todo para el exterior Que no tengas miedo Que te roben algo O que se moje Estos son los ideales También hay figuras Más completas Como este árbol de navidad Que hasta trae su basecita Obviamente trae esferitas Está muy bonito Son de diferentes colores Y también su estructura Es metálica Que no nos falten Las guirnaldas O la escarchita Como esta Están en forma ondulada Está muy bonita Y en color dorado Plateado Ya sabes Los tradicionales Los muñequitos Que se hacen grandes Y se hacen chiquitos Son de los que se les crecen Las patitas Están muy bonitos Bastante alcolchonaditos Por supuesto Vas a encontrar En diferente variedad De colores Hay figuras Como muñeco de nieve Reno Y santa Ahora sí que escoge El que más te guste Pero todos están Súper bonitos Coronas navideñas Con escarcha Y por supuesto También vas a encontrar En diferentes versiones Como esta Que es totalmente verde Es un verde Más verde Más fuerte También hay en verde Más oscuro Con escarchita O en color blanco Y para colocar Las coronas En la puerta Obviamente Está este soporte Que también es para la puerta Hay en diferentes colores Y está En terminación Diamantada Que no falten Las velas En navidad Estas por supuesto Son en luz led Llevan baterías En terminación Escarchada Y de varios colores Un moño Gigante Pero sí de verdad Súper gigante Totalmente La terminación Escarchada La parte de adentro Es plástica Así que es perfecto Para exteriores Y vas a encontrar En diferentes colores Hasta en color blanco La verdad Están súper bonitos Para una gran corona Decoraciones Para tu árbol Que no se nos olvide De esos lindos muñequitos Con el letrero De feliz navidad Obviamente Vas a encontrar En muñeco de nieve Reno Santa Están muy lindos Así para un arbolito Para una corona Se me antojan Para una corona Por su tamaño Más decoraciones Para la puerta En este caso Son estas caritas Estas son totalmente De cartón Obviamente Son para interior Y también vas a encontrar En reno Muñeco de nieve Y santa ¿Cuál de los tres Es tu favorito? Hasta aquí Nuestro recorrido Del día de hoy Pero no te despegues De este canal Porque aún nos falta Mucho por ver Te tengo que enseñar Los dulces Y más decoraciones Porque si Va a haber más decoraciones Así que recuerda Que me ayudas mucho Si me regalas un like Te suscribes a este canal Que es totalmente gratis Activas esa campanita Y me sigues En las redes sociales Para que te enteres De mucho Mucho más Nos vemos en el siguiente video Bye